La presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes, Alejandra Gutiérrez Campos, hizo un llamado a la Unidad de las Fuerzas Políticas y Sociales de México para trabajar por las coincidencias y no por las divisiones. Afirmó que la gran coincidencia son los mexicanos y la tarea común es lograr una mejor calidad de vida para todos. ... municipales, porque entendemos que si realmente queremos transformar México, lo tenemos que empezar a hacer desde lo local, pero en equipo, en equipo con ustedes, en equipo con los diputados, con los senadores, con el partido, con la sociedad civil. Porque si hoy queremos un país fuerte, necesitamos fortalecer al ciudadano. Necesitamos ciudadanos preparados, que levanten la voz, que participen, que no solamente esperemos que otros hagan las cosas por nosotros, sino que todos hagamos una gran fuerza. México tiene mucho futuro. Durante una reunión con los representantes de los medios de comunicación, convocada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la también alcaldesa de León explicó que los alcaldes emanados de dicha institución política han demostrado que no se rajan a pesar de las adversidades. Ejemplificó los problemas que algunos de sus homólogos de municipios pequeños tienen presupuestalmente. Gutiérrez Campos añadió que para consolidar un país fuerte, es necesario que la ciudadanía levante la voz y se vuelva partícipe de todas las decisiones, porque México se construye desde lo local, pero haciendo equipo con todos. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.